muy buenos días mis amigos y amigas espero estén bien espero estén llenos de salud espero estén pasando un muy bonito viernes que viene siendo hoy como siempre mis amigas les digo que les estoy grabando el mero día que les voy a poner el vídeo hoy es viernes y ya estamos listos para empezar nuestro fin de semana espero y todos tengan un feliz fin de semana y se la pasen súper 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 con toda su familia mis amigas ayer les tenía que haber grabado un vídeo pero no se los puse me salte el día y disculpen si escuchan ruido afuera pero es que tengo ahorita la puerta abierta porque ya refrescó aquí en arizona está bien hermoso el clima fresco rico con brisita corriendo y siempre que empieza a refrescar el clima yo apago inmediatamente el aire acondicionado y prendí abro las puertas y las ventanas si puedo para mantener rico y fresco aquí adentro me encanta pues estar podiendo poder mirar pues para afuera y poder sentir esa frescura de aire que no es algo de mentiras pues como el aire acondicionado que yo siento como que nada más está uno rehusando el aire de adentro y como que es de mentiras pues pero prefiero mil veces la puerta abierta así que si escuchan ruidos ignórenlos nada más amigas me quería sentar aquí a platicar con ustedes un ratito a ayer les tenía que haber puesto vídeo pero me lo salté a estado he estado yendo con mi hermano ramón en las tardes cuando salgo del trabajo y he estado yendo ahí a pasar me pasó un buen ratillo ahí con ellos pues platicando él tiene con él ahorita una prima mía que vino de texas ella vive en texas pero vino para acá porque les cuento que hubo una muerte en la familia a un tío mío falleció y que viene siendo pues el hermano de mi mamá y amigas aunque no él era siempre no sé cómo les puedo explicar son como sentimientos encontrados siente uno como se siente uno mal por lo que pasó aunque no fuimos cien por siempre cien por ciento cercanos cercanos así a él de todas maneras siente uno feo porque yo me acuerdo de mi tío cuando estábamos chiquillos que de repente mi tío iba a visitarnos y digamos como en reuniones familiares que teníamos de repente mi tío llegaba ahí pues es hermano de mi mamá conocimos a pues a todos nuestros primos y nuestros primos también de repente ahí llegaban pero así de decir que todo el tiempo andábamos juntos no no era ese tipo de relación pero pero de todas maneras siente uno feo se acuerda uno de ese hombre fuerte ese hombre al potote moreno que hoy como tenía pegue con las mujeres porque pues era bien parecido estaba grande él pues y muy 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 masculino en su tiempo de de juventud y poco a poco las enfermedades las cositas así pues lo van desgastando a uno y a mí me tocó ir a verlo al hospital y siente uno feo amigas que que mirar pues como la juventud se acaba la belleza se acaba todo eso se acaba así que en estos días he estado sintiendo como pues voy y paso tiempo con mi prima platicamos ahí pues no lo hemos pasado platicando y luego platicando con el ramón con mi cuñada con yo y también de cositas así de lo que de lo que sepas hemos pasado a aunque uno no haya tenido esa relación tan cercana con esta persona de todas maneras como que afecta porque yo y yo y es prácticamente a no le tocó casi como es la más chiquita no le tocó casi yo me pienso que no se acuerda muy bien así de decir que hubo convivencia convivencia con mi tío o con su familia casi no no tuvo eso pues muy pocas veces sí estuvo ahí pero yo la noté como que le afectó en la parte donde nos afectó a todos que viene siendo el saber el dolor que mi mamá está pasando por esto y cómo a ella le afecta porque pues al escucharla en el teléfono se da cuenta pues que sí pues sí es es dolor para ellos es es difícil porque es su hermano así que en eso lo hace pensar uno tanto mis amigas se queda uno como en cómo se puede decir en trance o en shock donde nada más se queda uno como pensando y mirando la vida de uno y es como un momento donde uno empieza a pensar ok tengo que hacer esto tengo que hacer cambios en mi vida tengo que hacer cambios diferentes actuar diferente con la gente o no actuar diferente sino como ser diferente con la gente que conozco así que estos días está eso hemos estado haciendo de repente nos sentamos yo y yo y si platicamos y nos hacemos ahí palabritas de amor de que nos queremos una a la otra y de vamos a hacer esto hay que cambiar hay que ser mejores personas hay que amar más hay que demostrar que nos queremos más unos a los otros así que es un momento donde uno reflexiona y eso me ha estado pasando estos días que siento como que he estado reflexionando en toda mi vida como necesito amar más a mis hijos como necesito enseñarles más a mis hijos que los quiero que me hacen falta que son lo máximo para mí a mi esposo a mis hermanos a mi mamá a mi papá como les digo no no fue como una persona con la que siempre estuvimos así pues juntitos unos con los otros pero de todas maneras reflexiona uno y es y se siente raro uno por unos no sé pues desde que pasó lo que pasó yo me he sentido rarita y luego platicamos como les digo entre familia entre ramón yo yo hice todo eso así que amigas yo creo que yo voy a empezar mis cambios simplemente yo creo que siendo más abierta con mi familia con mis hermanos con mis hermanas con mi mamá y con mi papá y todos y diciéndoles pues todo lo que siento por ellos y siendo más amable con la gente tratando de hacer algo que valga la pena en esta vida y disfrutando mi vida a no teniendo miedo vivir sin miedo pues sin sin como como dicen en inglés sin regret sin sin sentirse de que no hizo algunas cosas uno por miedo o porque simplemente porque no quiso pero quiero quiero hacer ciertos cambios así que que eso venía platicando con mi esposo hace rato y luego porque fuimos pues ahorita en la mañana al al funeral y me llevé nada más fuimos yo mi esposo y Naomi y yo y pues es triste amigas mirar ahí y es como pues la niña yo le traté de explicar mira mi amor enseñarle esto es lo que pasa somos jóvenes somos seres humanos aquí en esta tierra pero un día vamos a terminar todos así la vida se acaba y todo se acaba así que sea una muy buena niña a siempre haz lo correcto y siempre está cerca del eterno para que el día que tu vida termine aquí sepas que hay otra vida esperándote y trato de enseñarle pues así lecciones ella quiso y yo le expliqué que era lo que iba a ver que era lo que iba a pasar y ella quiso ir así que me parece pues un momento bueno para enseñarle un poquito de de una lección chiquita pues de de la vida así que amigas ustedes que que piensan que es lo que es 100% normal pues yo pienso el sentirse así y el sentirse un poquito diferente y el sentirse que quiere uno cambiar su vida y quiere uno hacer algo diferente para para seguir adelante así que mis amigos y amigas pues nada más quería contarles esto y decirles que que vivan sus vidas pues vivan sus vidas felices que no no hagan caso a tantas cosas que 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 pasan digamos que que si de repente uno se siente con un familiar que no tome uno tan a pecho eso y lo haga a un lado y siga adelante que perdone que que no deje que una vida entera se le vaya con rencor con con pleitos con todo eso porque tarde que temprano vamos a llorar y vamos a llorar de tristeza de saber que echamos a perder pues toda una vida por estar sosteniendo rencores y nada más amarguras así que hay que dejar todo eso ir hay que hay que aprender a a pues ser más humanos se puede decir y pensar en lo que pueda pasar más adelante tal vez Ramón yo pienso que Ramón más adelante yo creo en estos días también por eso es que no ha subido video pero yo pienso que Ramón les va a hablar un poquito de esto y ya ven que el Ramón tiene más labia se puede decir tiene más a para formas de enseñarle a uno de lo que puede aprender uno de cosas así también otra cosa que Ramón fue más cercano a mi tío que todos nosotros a mi tío se apegaba más a Ramón para para muchas cosas pues así que yo pienso que de todos 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 pues yo siento como que a él es el que que la la ha sido más difícil pues todo este proceso porque pues sea como sea pues sí 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 se la pasaba con con él cada rato y siempre para todo llegaba con Ramón y Ramón y esto y Moni el otro así que amigas yo creo que más adelante les va a hacer video ahorita pues como les digo está el ocupado han dado ocupado igual que pues yo nada más les voy a poner este cortito video pero pues también quiero ir a pasar otro ratito ahí con mi prima porque parece que hoy es la última noche que está aquí con nosotros así que quiero ir a pasar un momento ahí con ella y pues nada más amigos si se siente uno bonito que de repente a ella lo conocimos de chiquita y pues si nos hemos mirado hemos convivido y de repente se van allá a lo lejos y se olvida uno no se no se manda mensajes ni nada pero luego los vuelve a mirar uno y dice a mi prima y ya platicando ahí se ríe uno recuerdan cosas que hicimos de chiquillos ya hay memorias y vuelve como a formarse esa como se puede decir esa ese lazo familiar y pues es bonito como la escuché parece que dijo ella ayer está feo que tengo que estar aquí por esta razón pero estoy feliz de que puedo estar pasando un momento con familia no sé si ella supo que yo la escuché pero pues si la escuché y se me hizo bonito eso porque es cierto se van pero de todas maneras cuando vuelven de repente uno a mi primo a mi prima no se siente siente bonito ese apegamiento otra vez así que pues nada más les quería platicar esto mis amigas dejen ir dejen ir si tienen algún tipo de pleito con alguien o de rencor contra alguien algún familiar déjenlo ir no lo mantengan ahí porque un día se van a dar cuenta que echaron a perder toda la vida por por estar con pleitos tontos que la verdad no valen la pena así que amigas las voy a dejar ir muchísimas gracias por estar aquí conmigo ya después les platicaremos yo y el ramón unos planes que tenemos para para estos estos canales de youtube y pues amigas las quiero mucho muchísimas gracias como les digo seguimos creciendo muchísimas gracias a todas las que me han apoyado las quiero muchísimo no saben ustedes cuánto 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 me he encariñado con ustedes es como no sé cómo explicárselos han formado como una parte de de mí y siento de repente bien bonito el saber que tengo personas ahí afuera que me quieren y también que yo me siento como que las amo y que las siento un vínculo a ustedes no sé me es es una experiencia rara pero pues se encariña a uno y y aprende uno que pues hay gente buena ahí afuera y que hay gente similar a uno y que el mundo no está tan mal como lo 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 miramos en veces y que es bonito pues el el tener personas de buen corazón ahí afuera esperándolo a uno y como yo he mirado en el canal de Fabi que de repente le han dejado mensajes de qué pasó te extrañamos y se me hace tan bonito eso de que de repente se sienta uno que tiene un vínculo con esas personas de que muchísimas gracias mis amigas ya quiero llorar ya quiero llorar porque sentí bonito al estar platicando con ustedes de esto de que de que sea como sea pues hemos formado un vínculo aquí entre nosotras las quiero muchísimo me encanta que podamos de alguna forma comunicarnos unas con otras me encanta que estén aquí conmigo les agradezco mucho el que siempre estén aquí acompañando mis amigas las quiero de todo corazón las miro hasta la próxima en el siguiente video amigas a lo mejor yo y el Ramón les hablamos de unos planecitos como les digo que tenemos y pues los miro adiós y ya me voy porque tengo que ir a hacer un montón de cosas y ya se me está acabando el día y pues tengo que ir a hacer un montón de cosas y pues tengo que ir a la tienda y hacer ver a ver qué voy a hacer de comer pero bueno mis amigas las miro hasta la próxima adiós besote a todas mis hermosas y mis hermosos adiós ¡Gracias!